Con la lección de hoy, estamos pretendiendo poner una base muy sólida para el estudio del cristianismo que seguirá durante dos o tres años después. Estamos intentando perfilar lo que es el mensaje de Jesucristo. Mensaje de Cristo que se dio hace dos mil años y que a través de la historia ha sido interpretado y vivido, lo cual quiere decir que ha salvado a millones de humanos de una forma determinada, de una forma determinada que nunca es terminal, esta es la revelación del cristianismo, fíjense, sino que todo es camino. Dije el otro día que los primeros cristianos en el siglo II llaman al cristianismo no religión, porque religión podría ser atravesada, no religión sino odos, camino. ¿Ven ustedes la cuerda? El camino. Toda religión es un camino, no una meta. Pero hay que decir que no hay ninguna religión de la tierra que no haya caído en la tentación de hacer de sí misma una meta y no un camino. Esto ha de quedar claro. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo. Y ahora veremos ese yo qué significa. No justamente todas las mediaciones intermedias. Y si alguien ha sufrido esta mañana por lo que decimos del cristianismo, bueno, que sepa que sufra con dolores de parto y que el engendro será bueno. De todas formas, todos sufrimos en estas cosas porque nos damos cuenta de que ser cristiano es parir constantemente. Bueno, pues aquellos que parieron su cristianismo hace 20 años están mal. Lo estamos pariendo constantemente. La religión es un camino. Partiremos de esta base. Bastaría ya partir afirmando lo siguiente. Entonces, toda religión que se presente como meta es un error. Un error y una herejía. Extravía. Hay de vosotros, fariseos, que extraviáis a vuestros discípulos y siendo ciegos os hacéis conductores de ciegos y ambos caéis en la fosa. Fíjate, ya Cristo. Y cuanto más lees el Evangelio y las cuentas, Cristo empeñó toda su vida por desmontar todo este tinglado de aquí. Y la empeñó tanto que al final se la quitaron, la vida. Bueno, pues los cristianos no podemos caer justamente en la tentación de volver a edificar lo que Cristo con tanto empeño y con su propia vida desmontó. Cuando una región se tercia una de dos o se presenta como vehículo y dice tú ponte en mí que yo te llevaré a o que tú conmigo irás a eso funciona. Pero cuando la región se tercia y va y dice tú quédate aquí y que ya esto, ya no. Esto es la profanación y esto es el ateísmo. Y el ateísmo de los humanos hoy sobre todo es una vuelta de la religión pero de estas religiones. No de la cuerda. Que el ateo justamente, fíjense que bien y esto es demostrativo que el ateo justamente es ateo porque está de vuelta de estas mediaciones, ¿verdad? Esto está claro. Decimos que el ateo ha llegado por aquí y aquí le han dicho ves si comes la manzana serás como Dios. Bueno, y Eva, que nuestra madre era la primera atea comió la manzana y la echaron del paraíso ¿qué debió decir la pobre monita? Como Dios y mira dónde me veo. No. Y esto es lo que hace el ateo. Esto es la distinción del ateo. Es el génesis y es magistrado. Es la definición del ateo. Estudió en tal parte en la Universidad Católica de Salamanca durante seis años. Y el hombre estudió mal o le presentaron mal o fue vago y se instaló en unas formas de enseñanza o de moral las de la pizarra. Se instaló. Claro, y de golpe vino un vendaval y se encontró con la cabaña destruida y dijo yo lo que sé es que aquí no se puede guarecer uno. ¿Ves? Y viene de aquí diciendo que esto no es religión. Pregúense. Y viene ateo diciendo yo os digo que Dios no existe. Como él creía que Dios estaba aquí. Ahora visto que el viento se lo ha llevado yo os digo que Dios no existe. Pero fíjense qué testimonio da el ateo. El ateo viene diciendo que él enganchó aquí su cuerda y que se la ha venido abajo. En realidad es una confesión de fe. Está diciendo que justamente la cuerda eso no lo sabe él pero lo está diciendo la cuerda que cuelgas por debajo de aquí se hunde pronto o tarde. Y él no cree en Dios. ¿En qué Dios? No cree en Dios en un Dios que el viento se lleva. Y por eso no cree en Dios. Como él no sabe que hay dioses que el viento no se lleva viene diciendo yo no creo en Dios porque creí en él y el viento me lo quitó. En realidad está diciendo que había que colgarse más arriba. Es un creyente. Lo malo sería que el ateo viniera y dijera yo he colgado a Dios me he colgado de Dios a 10 metros de altura y sigo bien que es lo que dicen muchos cristianos. ¿Tú qué dirás de este? Este es un patán ¿eh? Ha colgado la cuerda a 10 metros de altura tan cerca de aquí y dice que se encuentra bien. Este es un ateo esto no sabe lo que es Dios ¿ves? O sea que el ateo cuando dice que no hay Dios es que sabe que hay Dios es decir yo colgué la cuerda por aquí y se me vino abajo esto está diciendo el ateo está demostrando que Dios existe de alguna forma sentimental está claro bueno pues ahora pongamos en síntesis ¿qué es entonces la religión? Primera pintura la que deben llevarse esta es horizontal o dos es un camino hacia Dios y por esto Eva siempre el modelo de la mitología que es tan magistral por esto Eva es decir lo humano primitivo si quieren ustedes más mitología más bonita conviene recordar que Eva nuestra madre la que mordió la manzana la autora del pecado original esta Eva somos todos nosotros es la parte femenina de cada uno porque es por la parte femenina de cada uno por donde alcanzamos a Dios no se olviden está claro por la derecha por el hemisferio cerebral derecho el izquierdo es el de la de la filosofía de la sucesión de las cosas del pensamiento de la percepción monográfica en cambio el derecho el que gobierna la izquierda es la percepción sintética intuitiva amorosa cordial donde entra la religión bueno pues el hombre primitivo la parte femenina del hombre primitivo que llamamos Eva que es la que percibe a Dios lo percibió creyendo que notar que quería ser Dios esto es fundamental Eva quería ser Dios por esto la serpiente la engañó tan fácilmente es decir yo en mi zona femenina que es donde Dios se aloja quiero ser Dios y la serpiente engañó a Eva y Eva pecó o se equivocó por esto porque quiso ser Dios en un momento dado comes la manzana y serás Dios y se lo creyó ahí está el error no en que quiso ser Dios sino en que creyó que se podía ser Dios haciendo algo por un camino corto solo se puede ser Dios que lo hemos de hacer por el camino de la vida de uno es decir caminando toda la vida Eva creyó que en dos minutos me come la manzana y soy Dios que bien y lo hizo y se equivocó ¿cómo puedo llegar a Dios? pues por el camino o dos y ese camino ¿cuánto es? del nacer al morir eso es todo y no hay atajos este camino lleva a Dios si hay una religión de recetas breves y dice tú con que dejes de comer carne en viernes ya te salvas entonces esto es la tentación de Eva fíjate y la ofrecen las religiones la serpiente era creyente claro con que vayas a misa los domingos ya te salvas no es que no hay que ir a misa es que hay que atravesar la misa y seguir para arriba es muy diferente espero que nos entendamos como cuando te dicen si no robas ya te salvas esto es falso entonces hay que robar no, no después de no robar encima de no robar hay que atravesar el no robar y seguir para arriba esto estoy diciendo espero que nos entendamos faltaría hombre con lo mal que estamos encima pero quiero decir que los los peligros que tiene la fe hoy en día no están fuera de la religión están en la religión eso lo peligroso para creer son las religiones como he dicho del ateo ahora veremos que todos venimos un poco ateos de alguna parte algún descalabro de la vida venimos un poco ateos porque nos habíamos colgado de alguien te enamoraste un día y dijiste ya y a lo mejor hiciste de tu amor o de tu mujer Dios eso se vendrá abajo cualquier día ya se cuidará la historia de decirte ya verás no te preocupes si estás colgado de algo así ya verás estás colgado he descubierto el marxismo ahora ya pensar en el siglo pasado y colgaron ahí no te preocupes pasarán quizás muchos pero te dirán que no no aguanta nada por debajo nada hay cristianos que cuelga su vida del papa este que está trabajando tanto gracias a Dios ahí están no han pensado ustedes con escalofrío lo que podría suceder si mañana el país que es el más sensacional apareciera en primera página el papa se ha hecho musulmán lo del papa no me importa yo pregunto la desbandada de católicos ¿verdad que sí? han colgado su fe del papa si el papa se puede hacer musulmán sin que nos pase nada a nadie vamos bien vamos bien porque no colgamos la fe del papa maldito el que cuelga su fe de otro hombre entonces San Pablo maldito ten cuidado yo me acuerdo la desbandada cuando los curas empezaron a casarse desbandada desbandada general de un cura estaban colgados que es poco clavo hoy es poco clavo oye la fe la fe cuelga de Dios no de nada más ¿qué puede suceder que me descuelgue? contesta si puede suceder algo que te descuelgue estás en ateísmo ahí no está Dios nada pues el papa va a ser musulmán lo sentiré mucho me sabrá muy mal pero a mí no me importa a mí no me toca hay quien lee historia de la iglesia y se da cuenta de que el papa Juan XII fue un mujeriego y viene diciendo mira la iglesia o sea que que un hombre sea mujeriego esto trastorna tu fe pues la tienes al relente hijo por Dios es que yo creo que hay que hacer una revolución total como hacía Cristo sin miramientos todo esto para abajo abajo todo esto es tinglado falso si no lo atravesáis puede ayudar un buen fariseo un santo con su luz te puede iluminar pero cuando dices como con aquí hay luz me arrimo y me quedo ya te ha fastidiado el santo si con la luz del santo ilumina tu camino y sigues entonces el santo es muy bueno pero por eso los fariseos eran malos porque se ponían como metas conductores ellos conducían de ciegos entonces no funciona o el cumplimiento de la ley cuando vas a misa ya eres cristiano es muy sintomático el mundo católico occidental está lleno de gente horrorizada porque los nuevos chicos la juventud de hoy no va a misa pero un horror tan grande que dices oye esta gente se cree que si los chicos no van a misa ya no pueden ser cristianos y eso no es verdad María Santísima no fue a misa nunca y era cristiana y Jesús tirando largo el jueves santo no a ver y los apóstoles pues los domingos cuando caían donde caían la misa dominical obligatoria es de 1215 concilio cuarto de letrán 1215 es decir que hubo 1215 años de cristianismo sin ir a misa los domingos pero este horror claro que está mal que un chico no vaya a misa si no tiene algún motivo o no tiene algo que sustituir porque puede perder a Dios de vista de acuerdo pero nosotros realicemos tanto como si la religión se hundiera por no ir a misa nos estamos equivocando nos estamos equivocando hay mucha gente que va a misa y estaría mucho mejor en el mercado que en la iglesia en el mercado de las cuatro patas si, si mucho mejor para que vamos a ir a misa quizás yo mismo Cristo lo decía si tienes deudas con tus hermanos si has dado un mal ejemplo te comportas mal y vas a ofrecer el sacrificio primero te vas a reconciliar con tu hermano fíjate y después ofrecerás el sacrificio esto no se debe predicar mucho porque las iglesias estarían vacías ustedes lo han pensado si tú tuvieras que es lo que toca si tú para ir a comulgar tuvieras que tener intención por lo menos intención de arreglar todos tus problemas con tus hermanos tú puedes comulgar ya se arreglaba mejor muchos problemas pero has dicho no, uno ese de devolver el saludo a Pepe esto que no me lo no, eso no, no, no bueno, pues no se lo des pero no vayas a misa no vayas a misa que esto es hipocresía eso es cristianismo ¿qué pretende entonces Cristo cuando desmantela todo esto? y nos dice ahora viene el tema fíjense que acabamos de decir que Eva pecó no porque quiso ser Dios esto toca ser esto todo lo femenino que somos el hombre que somos por donde Dios nos entra queremos ser Dios se equivocó Eva porque creyó que había un atajo y si comes la manzana serás como Dios y la manzana hoy está aquí si sabes teología un gran teólogo ya se salva no es verdad no es verdad ¿ves? esto sería un error de Eva un gran santo un santo quiere decir el hombre que cumple esto lo creemos mucho los cristianos un hombre que cumple con todos sus deberes al pie de la letra este se salva eso no es verdad el fariseo que lo cumplía y no bajó justificado a su casa les pongo un ejemplo hay muchos más pero uno para retener vamos a ver esto sorprende ¿verdad? está usted diciendo que uno puede ser cumplir ser cristiano no eso es lo otro uno puede cumplir perfectamente el cristianismo las leyes cristianas los mandamientos y no salvarse si eso estoy diciendo te pongo un ejemplo hay gente que cumple a raca tabla todos los deberes toda la ley toda y es insoportable es decir lo hace todo menos amar ese está condenado no es que no se salva es que ya está hirviendo no nos damos cuenta no habéis tenido nunca un vecino un compañero a lo mejor incluso un buen religioso ¿no? que va por la vida tan cronometrado tan perfecto y demás encima cumple pero te hace ver que cumple y tú no tú eres un travesillo que no funciona bien y el que es santo se arrima se arrima y al final te pisa diciendo que no que no y no tiene por donde coger porque es un santo del otro pero lo primero que haces en la vida es que cuando puedes te escapas de él ¿verdad? mira lo que ha logrado es un santo antipático eso no es cristiano nunca nunca o sea se puede cumplir perfectamente la ley y Cristo dijo no, no no la ley es para es un vehículo cumplimos la ley para seguir que si no la cumpliéramos pararíamos pero a veces cumpliéndola si hacemos de la ley una meta también paramos Eva pues no se equivocó queriendo ser Dios sino que lo quiso ser por una abreviación las religiones de la tierra todas han caído en la tentación de ofrecer atajos si vas a misa los domingos te salvas ya has dado con Dios si te bautizas cristiano esto lo piensan muchos cristianos si te bautizas cristiano ya estás en Dios te puedes morir tranquilo los que no se bautizan cristianos aunque tengan alas de ángel no se salvan los musulmanes se condenan todos ¿por qué? porque ser cristiano está aquí está en la teología claro y los sintoístas los sintoístas que no han ni alzado el vuelo si están en la caverna los sintoístas si son primitivos tienen el dinero del mundo pero son primitivos los japoneses son pequeñitos torcidos viene Jesucristo y nos enseña esto es un camino toda la vida es un camino el hombre está en la tierra para topar con Dios es decir que esta religión es un intento que al final se cumple un intento no un logro nunca al final de la vida sí no un logro no un logro Gracias.